¡Suscríbete al canal! 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 Son fantasmas, it's a ghost Esto Hay que ver como se conecta Lo malo de esto es que solo brilla esto A mi esto brilla toda la huepada Marrico Dios Este tiene dos conectores Hay que sacar nada más Así Podría poner esto Pero creo que no le va No le va Esto ya queda aquí nomás Es único esto No se puede poner de otra forma Este es del que he sacado Estos son de nuevo Este está el pedo Este también ¿Qué conectores tiene esto? Tiene uno de tres Carajo Una mierda es esto Esto ya no cuela una huevada Esta sí está colado duro Pero esto no sale Qué cagada Esto no da porque es del antiguo Salió con fuerza y con fe No puede acabar la catástrofe No puede ir con el nuevo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este es grande No hay forma de que vaya Tiene que haber un conector ahí Pero esto ya no va O sea Ahí murió esto Puedo servir para otro Ves diferentes No lo botes No lo botes No lo botes Esto sería así ¿Cómo iría bien esto? Mucha mierda Ahora este tiene que ir Y esta es una cagada peor Que el otro Porque este ya va directo Para RGB Cagadas Que no tengo Me cagaron Ay qué boludo Salió así Ay mira La instalación es fácil Ay Dios Ay Dios Sí Es fácil Ponlo con los tornillos que vienen No lo podemos poner con el anterior A menos que no funcionen los nuevos Jeje Jeje Puta Una mierda este tornillo Aquí a ver Este aquí También Vamos ver Y ¿Qué mierda viejo? ¿Cómo es esto? Estoy haciendo malas cosas, no sé ya, perdí la ve a mí mismo, perdí la ve a mí mismo, ¿por qué se está cayendo? No entiendo, es que no está apretado al total, pero no entra tampoco al total. Ahí le doy a uno primero, apretando. Perfecto, ay no, se cayó, no, se cayó la concha. Ah, no, no lo había puesto, puta, es que escuchaba un ruido. Bueno, con uno, mira ya, pero no es bueno porque vibra esto. Nada, ah, no, 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 no. Lo que les gusta hacer ruido, carajo. Ay, mierda. Lo que no sé es cómo voy a grabar Voy a poner La cosa es como Remetida Solo hay que apretar Más duro pero que los anteriores Que no está entrando bien Una mierda Este sí Bueno ahí Estoy haciendo bien ¿no? La parte fea hacia afuera Este no está bien Enroscado No está bien puesto Está en una Perpendícula Estoy pelando Mi cagada Qué huevada Esto De modo no hay otra Duro contra el muro Ahí no va Nada más No tan alotara ¿no? Hasta donde dé Pero que esté firme Ahí Ahí Está bailando un poco Hasta más adentro Bueno La cosa es que no baile esto Ahora la cagada es aquí Esto me beneficia a mí Este Quisiera sacarlo Pero si me va a cagarla toda Mira tiene esto Está mal esto Ay no No tiene Nada que ver Podría ser ahí Pero este ya no entra Qué huevada Qué huevada Tengo Tengo Un mundo de ilusiones Un mundo de sensaciones Ay carajo No te salgas Que no hay luz de mierda Me cago en la puta No hay Hay murido este vídeo Ven